Este pesar que mis recuerdos provocan en mi ser Quiero olvidar, desecharé mi corazón Lo que sentí en aquel atardecer Aún vive en mí y no lo puedo olvidar Aún si yo Intento quitar de mi maleta Sobrepeso, no hay forma en que pueda volar ¿Qué más debo abandonar? Sé que el tiempo todo logra borrar Mis recuerdos se llevarán Tal vez sea yo quien no desea Olvidarlos Este pesar que mis recuerdos provocan en mi ser Me aficiará el peso Mis alas desgarraron Jamás podré volar Tal vez es mi destino Ya nada puedo cambiar No puedo regresar El tiempo atrás Mis recuerdos No olvidaré No olvidaré La balanza en mi pecho La balanza en mi pecho marcó Que 21 son los gramos de dolor Que hunde en mi corazón Sé que el tiempo todo logra borrar Mis recuerdos se llevarán Tal vez sea yo quien no desea Olvidarlos No olvidaré No olvidaré No olvidaré Y si no soy incapaz de desechar la gran calidez de mis recuerdos Voy a caer en su dulce obsesión y jamás podré ver el camino correcto Sé que si logro encontrar el sentir que perdí podré volar Sobre el cielo estrellado Es de pesar que mis recuerdos provocan en mi ser No olvidaré, hoy comprendí que atados a mi ser por siempre seguirán Porque soy equipaje hoy, todo lo dejaré Palabras y por más ni existir Desecharé mi corazón Por esta vez todo lo que hay en mi continuare Ya no es antiguo y cada pensamiento Por un ratito, ya no hay otra vez que aunque lo intento No puedo alzar el vuelo por los que intento Mis hermosas son solo parte de mis sueños Alcanzar la meta jamás ha sido mi anhelo Los 25 gramos de dolor que voy cargando Son lo que me impiden por fin emprender el vuelo Es de pesar que mis recuerdos provocan en mi ser Quiero olvidar, desecharé mi corazón Son 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 Gracias.